Los propietarios a los que se les corresponde hacer la revisión técnica de sus vehículos durante los meses de julio y agosto tendrán un mes adicional para cumplir con este requisito, sin ser multados por las autoridades de la Policía de Tránsito. Este sábado primero de agosto comienza para los que sus placas terminan en 7 y no llevaron el automotor a la revisión durante julio. Así lo dispone una nueva resolución firmada por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, en la que se establece que los automotores que deben de acudir en julio tendrán tiempo hasta este mes de agosto, mientras que los de agosto tendrán tiempo hasta septiembre. La medida adoptada se dio a raíz de las regulaciones que las estaciones de Riteve han tenido para acatar como parte de las acciones adoptadas por las autoridades de salud para frenar la propagación del COVID-19 y que les ha impedido operar en los horarios habituales. Es importante recordar que esta resolución no cubre quienes debían cumplir con el requisito de revisión técnica vehicular en meses anteriores. Las autoridades instan a los propietarios de vehículos que deben asistir a la inspección técnica vehicular durante los meses de julio y agosto a no dejar este trámite para el final y que pese al periodo de gracia puedan cumplirlo de manera oportuna.